Eva La única generala de lo cotidiano Dádiva de máquina de coser o de pelota o de mirada de reina en tu casa Aunque arda en tapados de chinchillas y en la tapa de time O después me coloque a la sombra del hombre que lo ilumina todo Ese Dios que ya la iglesia quisiera tener como propio Aliado, colgado, o al menos callado O al menos lejos de su escarchado oro O solo congelado en su última foto, esa en la que está más parecido a ellos Yo, María Magdalena de un país de absurdo Que me heredó mal y me entendió a medias O habré concebido demasiado en pena o en ego o en rabia O ilusa, tonta, ilusa, sin tonta yo La misma que lo sabe todo, que lo supo todo Que lo sabía todo y se calla nada La misma que ni el cáncer dejó sin palabras Y eso que fue mi carón, tevil y prematuro Yo que lo tenía todo y me lo quitaban Que era indispensable no irme Ese hombre sin mí no es nada O solo poco, lo único que pudo Pero nadie escuchaba Atentos a la marcha y a los sufragios Y al aguinaldo en mucha honra Y hasta le peinaron otra ruga y se la acomodaron al lado Y después también lo bajaron de la historia Mi general, usted volvió y debió morirse a mi lado Para quedar blanco, impoluto, de cristal Revolvió de ambición y de humano que es Se perdió ser San Martín Y a cambio quedó solo como avenida o trofeo para votos O medallita para orinar que trae suerte Se hubiera ido conmigo mi general A también rodar lleno de quemaduras de cigarro En hombres falsos, en rencores verdaderos En 20 distintas tumbas Otro desaparecido más Y ahora sin manos Y sin nadie que pague esos atropellos Ni las manos, ni las banderas arriadas Ni Walsh, ni las patillas Ni te pagábamos fondo, te pagábamos Ni María Julia, ni Cavallo Ni esos otros que me auspician la foto Y después se almuerzan un descamisado Y eso, porque saben que sigo pegada en sus puertas humildes Como San Cayetano Ese otro que me mira de reojo porque le afano a los fieles 50 años y mi procesión sigue por dentro A rodete de furia, más viva que de costumbre En el desamparo, otra vez en el desamparo Como recién saliendo de los toldos O de judí, sin mi documento falsificado Pero con más furia Porque no hay nadie ya que se vengue Y hasta los oligarcas cantan la marchita Y la marcha mancha, pero no entra Camisa desdibujada Contra el capital, idiota Contra el capital Blanditos del orto Mueren por la etapa en caras Y otro verano en Bahamas Y yo, con rodete de furia Que fui y volví de Europa Para morirme en la matanza No me pinta en lánguida ni ara Ni buena ni santa Otra vez puta quiero Nauseabunda quiero Lagarta acostada en la piedra Esperando la alargada El mordisco La vuelta a la patria de la venganza Que entren a rodar de vuelta Las sillas de ruedas Y las muñecas Y los planes quinquenales Y los hospitales con palas ciegas arañas Y se barra la patraña de los sinvergüenzas ¿O qué creen que están esperando? ¿Qué creen que esperan? ¿A Marx? ¿A Disneylandia? No, falsos del orto Flojos del orto Evitalandia Ese territorio tienen Todo ese territorio sueñan Algunos hasta entregaron su vida Creyendo que esa era la patria Y después usted general Me los echa de la plaza Si yo hubiera estado Otra sería la historia O al menos nuestra historia Desarrolla esta línea Derramera en México Sin brujo Y sin sangre derramada Y usted más orientado Sin pintura Envejeciendo a mi lado Mirando el jardín Y a los caniches jugando No como ahora Que el apostar se le va deshilachando Y le nacen hijas como hongos Ojalá Ojalá Tuviera rodeo este versatio Otro aluvio Otro Pompeya Ojalá no fuera Sueño de muerta Ilusión Extrañeza Última palabra Ojalá ¡Bravo! 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 ¡Bravo!